Necesito todo tu amor La situación de los dos, si todo será felicidad Ven y dime todo lo que quieras, para mi amor todo está bien Ven y dime todo lo que quieras, todo mi amor, eso eres tú La envidia la sentirán todos en el mundo Al ver la felicidad que a los dos nos sube Y no nos importará que lo que el mundo dirá, si todo será felicidad Ven y dime todo lo que quieras, para mi amor todo está bien Ven y dime todo lo que quieras, todo mi amor, eso eres tú Ven y dime todo lo que quieras, para mi amor todo está bien Ven y dime todo lo que quieras, todo mi amor, eso eres tú Ven y dime todo lo que quieras, para mi amor todo está bien Ven y dime todo lo que quieras, todo mi amor, eso eres tú